Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con un meneco no lo que fueron Ichiru. Vamos lentos, lo siento, pero poco a poco. En el vídeo anterior, bueno, en los dos vídeos anteriores hemos visto cómo se resolvía el epitafio, cómo Leo descubría quién tenía... bueno, Leo no, Leo, Beatriz, pues descubría el dinero, el oro, y Quinzo se muere, al momento básicamente de plan de ¡Oh, ya tengo heredero! Y la palmo, ¿no? Yo creo que todo esto es más bien simbólico. En fin, ya sabéis, esto es otra de las realidades distintas, porque ya aquí en un meneco nos hablan del multiverso, de la locura, y esta es una de esas realidades, creo yo. Bueno, en fin, sea como sea, ya sabéis, en la caja de comentarios tenéis los enlaces, o sea, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, y también tenéis el botón para uniros como miembro si me queréis ayudar a través de esa vía, ¿no? Dar apoyo y demás. Ya sabéis, tendréis además acceso anticipado a los vídeos que suba y cositas así. Bueno, decía Nanjo, fue una muerte, tranquila. ¿Tengo que bajar el volumen de las voces que están disparadas? No creo que tenga ningún arrepentimiento. Puede que el amo haya muerto hace mucho. Su magia y su tenacidad fueron lo que le hizo aguantar tanto tiempo, y tuvo por fin la oportunidad de pedirle perdón a Beatriz Sama de todo, y terminó todo lo que tenía que hacer. Por favor, descansa en paz. Espero que te hayas redimido. Padre, esa fue la primera reunión entre mi padre y yo, y también la última. Y ya está. Porque esa Beatriz era una... Era una sirviente. Por eso digo que es Leo, ¿no? Es que la historia cuadra con la de Leo. Todo este oro te pertenece. Si lo deseas, puedo cambiarlo por dinero. Puedo encargarme de los papeles. Escuché que es al menos 20.000 millones de yenes. Ahora todos tus sueños se pueden cumplir con dinero. Debe ser duro pensar en qué hacer con todo este dinero cuando viene tan de repente hacia ti. Lo que quiero no puede comprarse con dinero, así que por ahora prefiero dejarlo todo aquí. Por supuesto, me encanta tener tanto dinero. Pero el dinero no puede curar el dolor de mi corazón. Solo quiero que vuelva. Como desees. Entonces se quedará aquí. Ah, toma esta llave. ¿Qué es? Es una llave de la habitación VIP subterránea. Si usas esto, no necesitarás usar más ese mecanismo tan complicado. Ella era la única que sabía la respuesta al acertijo del epitafio y ahora la única llave que hacía ese lugar era suya. En este momento realmente era la ama de esta habitación VIP dorada. Ya eres la ama de Rokenjima. Tienes el derecho de conocer todos los secretos de la isla. Deberíamos hablar sobre Kuwadorian también. Es la mansión donde vivía tu madre. Estoy seguro de que has escuchado rumores sobre ese sitio. Kuwadorian. Hay dos mansiones en esta isla, una en cada punta. Una es la mansión que todos conocemos. La otra es una mansión escondida conocida como Kuwadorian. Bajo esta isla están los restos de una base militar construida durante la guerra. El amo lo usó para viajar entre los dos extremos de la isla. Hay un pasillo subterráneo en la parte de atrás de esta habitación. Y si va por ahí, llegará el sótano de Kuwadorian en la otra punta de la isla. Es una mansión secreta que solo el amo conocía. Por supuesto, esa mansión ahora también le pertenece al nuevo líder. Es la mansión donde vivía tu madre. ¿Deberíamos ir alguna vez allí? ¿Mi madre? He vivido sola toda mi vida. La única persona a la que podría ser capaz de llamar madre es Kumasawa-san, que siempre me ha ayudado. La mansión donde vivía una madre que ni he visto ni he conocido. ¿Quién soy? Pregunté todo lo que quiera. Ahora eres digna de saberlo todo. Ahora mismo me siento un poco confusa. Ni siquiera sé por dónde debería empezar. Pero estoy segura de que pensaré muchas preguntas. Cuando lo piense, por favor, díganmelo. Como desee. Y también, el ser tratada tan respetuosamente como ahora es un poco incómodo. Me gustaría que me hablaras de la misma forma que siempre. Si es lo que desea, entonces lo haré. Mejor para mí también. Bueno, ¿qué haremos ahora, Genji-san? Kinzo-san está muerto. Le diré a Krausama y a la señora que ha fallecido. Entonces, les deberemos decir que Leonsama es la siguiente sucesora al liderazgo. Después de todo, a partir de ahora eres la líder de la familia Ushiromiya. Yo, ¿como la líder? Eso es. Además, ¿no es Krausama el sucesor? El que resuelva el acertijo del epitafio es el sucesor. Hay un testamento en el que está escrito específicamente esto. La última voluntad del amo fue que tú heredarías todo. Por favor, espera. Agradezco el sentimiento, pero no puedo hacer el trabajo de ser la sucesora. Y no puedo aceptar una responsabilidad como esa. Creo que sería mejor que Krausama le dara ese papel. ¿Estás segura? Hoy he aprendido quién soy. Todo el mundo conoce a sus padres. Pero yo no, desde que nací. Y hoy, aquí, finalmente conocí la verdad. Solo eso es suficiente para mí. Si de repente me convierto en la líder de la familia Ushiromiya, ¿cómo reaccionaría a Krausama? ¿Cuánto se enfadaría a la señora? No quiero convertirme en la líder, si eso significa hacer que se sienta así. Hoy he aprendido quién soy. ¿Quién me dio a luz? ¿Cómo y cuándo? Eso es lo que quiero saber por ahora. Solo eso es suficiente. Soy Leon. Y soy la bruja adorada Beatriz. Saber, eso es suficiente para mí. No pienso llamarme a mí misma la líder. Krausama tomará ese papel. ¿Esa es tu orden como líder de la familia Ushiromiya? Sí. Como desees, ama. Entonces eso se hará. Y por favor no le digan a nadie sobre lo que pasó esta noche. Quiero seguir siendo yo. No hay nada que quisiera hacer si tuviese el liderazgo de la familia Ushiromiya o el oro. Solo quiero esperar aquí en esta isla, como he hecho en el pasado. Quiero que todo sea exactamente como era antes. Ese es mi único deseo. Como desees, ama. Todo lo que pasó anoche no saldrá de los aquí presentes. Kumasawa, Dr. Nanjo, ese es el deseo de la nueva líder. Si eso es lo que quiere, no tengo ninguna objeción. El testamento de Kinzo-san te confía todo a ti. Si esto es lo que quieres hacer, ninguno de nosotros se quejará. Dijiste exactamente como era antes. ¿Pero realmente te refieres a exactamente lo mismo? ¿Sin ninguna diferencia? Sí, lo mantendremos en secreto. Este lugar y el oro serán sellados. Si necesito dinero se los diré. Es suficiente para mí. Como desee. El mecanismo que lleva este lugar y la llave te pertenecen. Y todos nosotros juramos mantener lo que ha pasado esta noche en secreto. Krausama será el sucesor. Pero en mi corazón tú serás la verdadera sucesora. Como ordenaste, nos comportaremos de la misma forma que siempre. Pero por favor, pídanos algo cuando lo necesite. Eres mi única ama. Muchas gracias. Una vasta montaña de oro y el anillo del líder de la familia Osiromiya. El vestido de la Beatriz del retrato. Y me convertí en la verdadera Beatriz, la bruja dorada. Aquí mismo en mi propia tierra dorada. Realmente no ha cambiado mucho si lo pienso. Después de todo siempre he sido la bruja dorada. Simplemente he conseguido algunas personas que lo reconozcan. 29 de noviembre. El día en el que me convertí en una verdadera bruja. Oh, soy un ser y a la vez muchos. Soy la bruja dorada Beatriz. La verdadera ama de Rokenjima y la poseedora del oro interminable. Y sin embargo, aún no estaba completa. Mientras espero a que vuelva la persona que amo. Muy bien. No sé si se refiere a Batura. Porque claro, como nos han mostrado que la que estaba enamorada era Shannon. Pero luego Beatriz, ¿no? Como que se ha hecho parte de esa responsabilidad. Me imagino que será eso, Batura. Ese es el fin de mi historia. Oh, ¿eso es todo? ¿Pero acaso no son los siguientes dos años bastante divertidos? No los necesitamos. Después de todo, hemos escuchado los juegos anteriores acerca de tu conflicto interno y cuánto sufriste. No tienes que decir nada más. ¿Quieres decir el conflicto de los muebles con almas incompletas? Hubo un duelo. El resultado del cual Carlsi ya había sido decidido. No obstante, el año 1986 fue increíblemente despiadado. Apuesto que maldijiste tu destino. Sí, si hubiese sido un año antes, o de lo contrario, un año después. El duelo se hubiese resuelto, aunque la manera de que se resolviera hubiese sido distinta. Silenciosamente, Claire bajó su cabeza. Si tan solo se me hubiese dado tiempo, o de lo contrario, si no se me hubiese dado el tiempo para preocuparme. Lo odio todo. ¿Por qué tuvo que ser 1986? Decidí abandonarlo todo. ¿Abandonarlo? Como la ceremonia en la cual yo heredé todo lo anterior, líder de la familia. Decidí abandonarme al destino conocido como Milagro. Podría ser más correcto decir que me abandoné a mí misma la elección de la ruleta. Yo, nosotros, ni siquiera pudimos decidir nuestro propio destino. Así que dejamos al destino decidir todo por nosotros. A lo mejor uno de nosotros encontrará lo que busca. O, a lo mejor todos nos uniremos y seremos liberados. O, a lo mejor alguien detendría esta locura. No importa qué destino escogiese la ruleta. Había planeado obedecer su resultado. No me resistiré al destino. Después de todo, cada vez que lo había intentado en el pasado, el destino siempre fue despiadado conmigo. Claire bajó su cabeza y dejó a una única lágrima caer. Los humanos dirían despreocupadamente que la gente tiene infinitas posibilidades. No obstante, la bruja interminable sabe cuán limitada realmente son esas posibilidades. Así que, en su limitado destino, trató de crear el infinito. Confiándole su destino a Dios, trató de crear el infinito. No obstante, esto no significaba que se había resignado a su destino. Ella hizo girar la ruleta del destino con una inamovible y certera voluntad. Un destino certero del cual absolutamente nadie podría escapar si el epitafio no era resuelto. Y todo ello sellado en la isla, Claire incluida. El 4 y 5 de octubre de 1986 fueron sellados por una absoluta y certera voluntad. Y se abandonó a sí misma en ese corto periodo de tiempo y a los diversos destinos que podrían ser escogidos en esa isla. Y ahora mi confesión se ha terminado. ¿Esto debería ser suficiente para encontrar el motivo del crimen? Si aún no lo sabes, no diré nada más. ¿No es como si alguien pudiese entender mi corazón de todos modos? Sí, no hay necesidad de decir nada más. Leon, después de ver cómo he vagado por el callejón sin salida del destino, ¿comprendes el gran sueño? ¿Eres tú para mí? Yo soy otra posibilidad distinta de ti. La felicidad en la que vives me pone celosa, pero aún más me abruma de felicidad. El futuro que representas es uno posible. Justo ahora, este hecho es mi salvación. Yo... Vive disfrutando por ti y por mí. Me alegro que hayas sido capaz de verte una vez al final. Te lo agradezco. Lady Bird Castell. Yo solo estoy llevando a cabo tu funeral. No hay necesidad de darme las gracias. Bueno, ya es hora de terminar con esto. Ya es hora de enviar a los muertos a la tierra de los muertos. Sí, este es mi funeral después de todo. Es la hora para que vuelva a donde pertenezco. No pongas esa cara y, por favor, regocíjate de que no eres yo. Después de todo, yo me regocijaré en ese hecho también. Viviré. Viviré la vida por ambos. Gracias. Vive siendo feliz. Y algún día, encuentra una persona maravillosa. Rezo para que puedas vivir como ser humano, sin despertar como bruja. Que tengas una entera y única alma y ames a una persona con toda tu fuerza. Espero que vivas tu vida así. De acuerdo. Bill-san, te doy las gracias por ser un observador. No eres la persona que quería que me entendiese, pero has salvado mi corazón. Te entiendo. Yo no ignoro el corazón. Gracias. Así que, ahora que tengo un espléndido observador que me entiende, quiero encomendarte mis últimos momentos. ¿Estás segura? Sí. Para mí, lo importante es si la persona me entiende. No como de bien los conozca yo. La persona que quise que entendiese no lo hizo. Una persona que no conozco lo entendió. No hay nada triste en ello. Al contrario, estoy agradecida por este milagro. Una persona fue capaz de entenderme incluso cuando no tenía relación conmigo. Eres un buen observador y el único que ha conseguido entenderme. Esa conexión es lo suficientemente fuerte. Entendido. Te ofrezco mi corazón. Anónimo y maravilloso observador. Leon, retrocede. ¿Cómo? ¿Qué va a suceder? Es el... En el género del misterio no puede haber muertes hasta que el detective no lleva a cabo sus últimos ritos. ¿Será suficiente solo de tener tu corazón? Cuando te lamentas por un ser querido fallecido, ¿acaso pones solo su corazón dentro del ataúd? Lo entiendo. Aquello que ha nacido de la tierra, volverá a la tierra. Voy a devolverlos a todos ustedes a la tierra. Tierra a la tierra, cenizas a las cenizas, polvo al polvo, ilusiones a las ilusiones y sueños a los sueños. Cierto. Entonces, vamos a empezar. Este es mi entierro. Cuando estés preparada, vamos a empezar. Esto es casi como el final de mi último juego. Se acumuló en la espalda de Will y una espada se materializó ahí. Lentamente la desenvainó. Su punta negra, la cual podía cortar limpiamente entre verdad y ficción. Fue esgrimida una vez dejando un rastro negro y luego otra vez dejando un rastro blanco. Sacaré la verdad de la ficción. Ven. Siguiendo el ejemplo de Will, una espada similar apareció en la mano de Claire. Su punta tenía un destello plateado, al contrario de la de Will. Primer juego, primer atardecer. Seis cadáveres en el cobertizo en el jardín. ¡Ilusiones a las ilusiones! El cadáver que no puede volver a la tierra vuelve a las ilusiones. El corte negro de Will cortó a través del cuerpo de Claire en un ángulo determinado. La hoja pasó a través de ella como si ella fuese agua, pero su punta esparció pétalos de flor dorados. Primer juego, segundo atardecer. Dos cadáveres están unidos en la habitación cerrada protegida por una cadena. Ilusiones a las ilusiones. Una cadena de ilusiones solo puede detener a las ilusiones. El borrón negro delgado como una navaja esparció pétalos de flor dorados otra vez. Primer juego, cuarto atardecer. El anterior líder de la habitación cerrada del estudio confinado en un horno abrasador. Ilusiones a las ilusiones. Deja al hombre de las ilusiones. Vaya que a donde le pertenece. Primer juego, quinto atardecer. Los últimos momentos del chico sacrificado con una estaca en su pecho. Vale, ilusiones a las ilusiones. La bruja y la estaca de ilusiones no pueden atravesar nada salvo ilusiones. Primer juego, sexto, séptimo y octavo atardecer. Tres cadáveres yaciendo en la habitación cerrada de la chica que canta. Ilusiones a las ilusiones. Ilusiones son la canción de la chica ciega. Ilusión de habitación cerrada. Bueno, pero el momento porque lo dice él, ¿no? Que son ilusiones. Bien hecho. Sí, parece que realmente eres espléndido. Este fue un juego arriesgado desde el principio. ¿Qué hubiese pasado si el chico realmente hubiese querido ver esa cara muerta y solamente hubiese entrado? Eso es lo que significa abandonarse al destino. Y esa es la ruleta de la que estabas hablando. Vamos a continuar. Segundo juego. Primer atardecer. Seis con sus estómagos rajados en la habitación cerrada de la capilla. Ilusiones a las ilusiones. La verdad dorada bloquea la cerradura de las ilusiones. Segundo juego. Segundo atardecer. Los cadáveres de los dos que están unidos no están unidos. Ilusiones a las ilusiones. Ilusiones que han cumplido su papel no dejan cadáver. Segundo juego. Cuarto, quinto y sexto atardecer. En la habitación cerrada de Natsuhi nadie queda con vida. Tierra a la Tierra. Nadie discutirá que un ataúd en una habitación cerrada. Segundo juego. Séptimo y octavo atardecer. Los dos hay quienes el espectro de ojos rojos les cortó el cuello. Tierra a la Tierra. Ilusiones a las ilusiones. Ninguna ilusión puede crear un cadáver. Cada vez que la hoja pasaba a través del cuerpo de Claire, pétalos dorados salían disparados por todos los sitios. Los pétalos cubriendo su corazón estaban siendo arrancados poco a poco. La ilusión de la bruja se estaba derrumbando y convirtiéndose en pétalos. Tercer juego. Primer atardecer. Seis cadáveres conectados por habitaciones cerradas enlazadas. Ilusiones a las ilusiones. En un anillo de habitaciones cerradas, el final y el principio se solapan. Tercer juego. Segundo atardecer. Los cadáveres de la madre y la hija yacen juntas en el jardín de rosas. Tierra a la Tierra. No hay mentiras en torno a sus últimos momentos tal y como fueron expuestos. Tercer juego. Cuarto, quinto y sexto atardecer. Tres cadáveres yaciendo en la mansión. Tierra a la Tierra. No hay mentiras en torno a sus últimos momentos tal y como fueron expuestos. Tercer juego. Séptimo y octavo atardecer. Los cadáveres del marido y esposa yacen expuestos bajo la pérgola. Tierra a la Tierra. El obvio culpable empuña una hoja mutable. Cuarto juego. Primer atardecer. Una letal tormenta barra el comedor. Ilusiones a las ilusiones. Historias tejidas por la verdad dorada vuelven a las ilusiones. Cuarto juego. Segundo atardecer. Dos jóvenes se enfrentan a sus pruebas y fallecen juntos. Ilusiones a las ilusiones. Historias tejidas por la verdad dorada vuelven a las ilusiones. Cuarto juego. Cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo atardecer. Ninguno de los fugitivos queda con vida. Tierra a la Tierra. Ilusiones a las ilusiones. Silenciosos cadáveres adornados por la afición. Cuarto juego. Noveno atardecer. Y nadie deberá quedar con vida. Tierra a la Tierra. Ilusiones a las ilusiones. Cuando la afición se encierra como el gato en su caja se convierte en verdad. Un poco pesadete, ¿no? Una y otra vez el cuerpo de Claire fue cortado por la negra espada. Como prueba de ello, la capilla estaba llena de pétalos de flor dorados que revoloteaban como nieve dorada. Es hermoso. ¿Quién no querría que sus últimos momentos fuesen parecidos? La nieve dorada era como confeti al final de un espectáculo. El telón estaba bajando en el escenario que era Claire. Entonces, una última pregunta. Claire levantó sus manos lentamente. La espada que ella blandía se convirtió en pétalos de rosa dorados y se disipó. Ella se quedó allí de pie con los brazos abiertos esperando el golpe final. ¿Quién soy yo? Ilusiones a las ilusiones. El sergador prometido baja el telón de esta historia indiferentemente de la voluntad de la bruja. La negra espada que blandió Will cortó la figura de Claire. Al mismo tiempo, su forma fue arrasada por una ráfaga de viento. Su forma humana se desmenuzó en un instante, se convirtió en una tormenta de pétalos dorados y fue hecha jirones. Después de que su forma fuese arrasada, un corazón dorado permaneció flotando en el aire, pero este también fue tragado por el torrente de viento y se derrumbó convirtiéndose en pétalos. El torrente dorado se arremolinó alrededor de la capilla. Entonces, el remolino de pétalos se dispersó y se desvaneció. Los pocos pétalos que quedaban revolotearon como copos de nieve y esos últimos vestigios decoraron la capilla hermosamente. Un rayo de luz iluminó el centro del escenario. Allí, de pie, se encontraba Claire, cuya historia había concluido. Entonces, lentamente, con delicadeza, se puso de cara al público e hizo una reverencia. Los aplausos se propagaron por toda la habitación. La larga, larga historia que había acabado de contar estaba recibiendo un aplauso enorme, el cual continuó y continuó y continuó y continuó. El escenario lentamente se hundió en la oscuridad del olvido. Detrás de la oscuridad y el telón, Claire continuó con su reverencia ante el aplauso sin fin y desapareció. Las personas nacen con pecado y viven su vida buscando el perdón de alguien. O a lo mejor nacen con acertijos y viven su vida buscando a alguien que los resuelva. Aquí, todos sus acertijos fueron resueltos, sin que ningún arrepentimiento quedara. Las personas son acertijos. Quieren que otro resuelva su acertijo. Viven la vida queriendo que alguien resuelva el acertijo que ellos son, el acertijo más difícil en el mundo. Quieren que alguien mire el acertijo que ellos son. Y quieren que esa persona lo resuelva. Para ella, este deseo se había vuelto realidad. Su alma no vagaría más. Duerme en eterna paz en la caja del gato de tu ataúd. No he terminado de entender muy bien todo este proceso, la verdad. Pero vale. Todo se había convertido en polvo. Se había desvanecido como si nunca hubiese habido nada allí para empezar. Todo estaba silencioso una vez más. Pensándolo bien, incluso el sonido de la lluvia se ha ido. Es que tengo una idea en la cabeza, pero es que no quiero ni decirla. Porque sería para cabrearse, ¿sabes? Entonces la descarto completamente. Debe de haber parado de llover en algún momento. Bueno, la voy a decir porque seguro que lo estáis preguntando. No creo que con esto lo que acabe de hacer realmente sea eliminar los cuatro primeros capítulos de Umineko como si nunca hubieran existido. Como si esa nunca hubiera sido la historia real desde el principio ni en ningún momento. Y sin contar con absolutamente nada de ello. Y todas las preguntas sin respuesta se queden sin respuesta porque simplemente como era todo una ilusión, como era una historia falsa, no necesita responderse. No necesita buscarse lógica. Me parecería algo muy tramposo y de muy mal gusto. Sinceramente. No creo que hagan eso. No lo creo. Probablemente sea yo que como siempre lo interpreto todo mal. Bueno, conocerte fue su salvación. Espero que así fuera. Se maldijo a sí misma ya su ineludible destino y se rindió. Conocerte a ti. Un feliz milagro ante sus ojos. La salvó de una manera que de ninguna otra forma hubiese sido posible. Así que no pongas esa cara. ¿Eh? Este fue un final bastante digno viniendo de ti. Wow, solo me dijo que llevase a cabo el funeral. Bueno, yo solo llamé a alguien para facilitarlo todo. A ti y te dejé hacerlo todo. Gracias, Will. Quiero agradecerte por Claire. Gracias por acabar con todos los remordimientos persistentes para otro yo de un destino distinto. Pensaba que te volverías a ver agarrándote la cabeza de la confusión. Lo entiendo ahora. Me doy cuenta de lo feliz que ha sido mi vida. Si el destino hubiese jugado conmigo y si estuviese viviendo en otro mundo, podría verme sin escapatoria en el mismo callejón sin salida del destino. No obstante, gracias a un extremadamente improbable pedazo de buena suerte yo vivo en este mundo. Ahora sé cuánto significa esto. ¿Cuánto vale? ¿Qué sucede? ¿A qué viene esa mirada expresiva? Pensé que no existían brujas decentes. Pero a lo mejor tengo que cambiar esa teoría. No te preocupes, no hay necesidad de cambiarla. Solo me uní a ese juego para matar algo de tiempo. Y, aunque perdí, disfruté jugando. Esa criatura murió sin haber recogido su tablero. Yo solo asumí el cargo de limpiar la zona como agradecimiento hacia ella por dejarme jugar y porque es el deber del perdedor. Estaba seguro que serías mucho más cruel. ¿Más cruel? Pensé que este sería un juego cruel que ignora el corazón. Sí, este fue un juego cruel. Aunque ya proclamó que este juego era fantasía, te traje a ti e hice que acabase como un misterio. La ilusión de la bruja fue espectacularmente destrozada y mi pequeña venganza se completó. Esta historia de entrelazados amores termina gracias a una absoluta y certera voluntad. Por respeto a esa certera voluntad, la bruja de la certera hizo a esa criatura una bruja por solo dos días. Incluso con ese limitado tiempo de dos días he sido capaz de disfrutar un infinito calidoscopio. No le otorgaré mi favor, así que no sucederá ningún milagro. No obstante, incluso ese final es algo que esa criatura deseó. Al final, ¿cuál era la verdad tras esas interminables historias? ¿Quién sabe? No podemos estar seguros, es lo que hace de esto una caja del gato. Cuando abres la caja obtienes una historia donde no queda ni rastro de la mansión y nadie salvo Eva sobrevive. Ahora que Eva muerto sin decir nada, toda la verdad está dentro de la caja del gato. Infinitas posibilidades, todas dentro de la caja limitada. Ahora que lo pienso, a lo mejor la isla donde vivió y murió era la tierra dorada. Si es que puedes llamar a una caja del gato una tierra dorada. Por cierto, Batura ha escrito la historia más divertida que te puedas imaginar dentro de la caja del gato. ¿Te refieres a ese libro en el ataúd de Beatriz? Así es. Es la historia más feliz posible para ella la cual pensó por sí mismo. Era una historia divertida, feliz y llena de amor. También pienso que esa historia era la más adecuada para poner en su ataúd. No, eso no es cierto. ¿Qué? Ya has oído a Claire. Tú eres su esperanza y salvación. Más que ninguna otra cosa que vivas, feliz será su salvación. Cierto. Vive felizmente. Es todo lo que necesitas para ser el milagro de aquella chiquilla. Sí. Viviré lo suficientemente feliz para ella, para mí. Estoy sorprendido que lo pudieras encontrar. ¿Acaso no tuviste que buscar a través de unas 200.000 posibilidades en este vasto mar? Tales trivialidades son todo lo que soy capaz. Je. Y ahora el funeral se ha acabado. Tal y como prometí, retire la barrera. Una vez te marches, el tiempo empezará a moverse normalmente. Así que ya se ha acabado con nosotros. Si no vuelvo pronto, Diana empezará a rasgar las cortinas. No estuvimos juntos durante mucho tiempo, pero gracias por tu ayuda. Hasta luego. Sé feliz por los centenares de miles de ti. Cuando dejó la capilla, el hermoso cielo de después de la lluvia se extendió por encima suyo. Ese cielo, el cual era un conjunto de nubes de lluvia, espacios donde se filtraba la luz del sol y el tinte del atardecer, tenían una hermosura que no podría ser descrita con palabras. Will lentamente descendió las escaleras de piedra pisando los charcos. Entonces se despidió con la mano sin darse la vuelta y dejó la capilla atrás. Su forma y sus huellas lentamente se desvanecieron hasta que no quedó ni un indicio de ellos. Bueno, ya ha llegado la hora de que yo me marche también. Adiós, Leon. Te tengo que agradecer a ti también. Creo que te he dicho algunas cosas bastante desconsideradas. ¿Tienes mis disculpas? ¿Me has enseñado algo muy importante? ¿Qué sucede? No, no es nada. Hace ya un siglo desde que alguien me ha dado las gracias, así que no estaba segura de cómo responder. Ver en castel se encogió de hombros y empezó a ascender en el aire. Entonces miró a los hermosos siete colores de luz brillando a través del cristal manchado. Y habló como si alguien estuviese mirando hacia abajo desde allí. ¡Au, Aurora! ¿Fue esa una comprobación de respuestas suficientes para ti? Si aún no lo entiendes, ¿por qué no reúnes a las otras brujas observadoras y organizan una fiesta del té o algo? Así podrás escuchar sus teorías. Soy mala, así que no voy a revelar más pistas que las expuestas. No hay brujas que no piensen. Después de todo, las brujas que no piensan o mueren o se convierten en algas. Sí, ahora puedes mirar hacia atrás mientras te tomas una bebida, mientras observas hasta qué punto tu teoría estaba acertada. Estoy cansada de hacer el papel de la mala y de ser un amico. Ya habrás terminado conmigo ahora. Adiós, Leon. Y adiós a ustedes también, brujas observadoras. Vercanstel estalló y desapareció. Un único pétalo dorado relució. Leon lo recogió. Era el único indicio de un milagro que permanecía en esa capilla. En ese momento, alegres voces podían ser oídas de repente. Eran los familiares. Los cuales salían de la sala de espera uno a uno. Así que aquí es donde estabas, Leon. Estaba buscándote. Mamá, mis disculpas. Estaba pensando en algo. Parece que la lluvia ha parado por fin. Finalmente un poco de buen tiempo. Vamos todos. Volvamos a la mansión. Me han dicho que el funeral de Beatriz se ha acabado. Papá, ¿dónde está el líder? Llegará en unos instantes. Hoy fue un día de locos. Seguirle la corriente al pequeño espectáculo funerario de papá fue una gran molestia. No deberías decir eso. Fue una ceremonia muy importante. ¿Es verdad? Creo que fue muy importante para padre. Me muero de hambre. Godasan, ¿podrías cocinar algo para nosotros? Sí, señora. Voy a preparar un poco de té. ¿Dónde está Leon? ¡Échame una mano! Nuestro líder familiar, ahí estás. Cuando Quinzo salió tras los otros, Leon corrió hacia él. Lo hiciste muy bien hoy. El funeral de Beatriz está ahora completo. Sí. Y creo que la alma de Beatriz se salvó. ¿Cómo puedes saber eso? Estaba con Beatriz hasta hace un momento. Y la vi partir hacia su viaje sin arrepentimientos. Así es como lo sé. Te lo garantizo. Entiendo. Si tú lo dices, entonces debe de ser verdad. Los familiares dejaron la capilla uno a uno. Leon también la dejó, dando a Quinzo un hombro sobre el que apoyarse. Un rayo de sol asomó entre las nubes. Pareciendo como si fuera una escalinata que llevase hasta el cielo. He aguantado porque sabía que el final del capítulo lo teníamos enfrente. Noche de verdad e ilusión. Pues ya está. Con esto hemos acabado el episodio 7. Y se nos han desbloqueado las fiestas del té y todo eso. Que veremos en los próximos... Ubineco. Tweek. No sé ahora mismo qué es. The Witch Hunt. La caza de la bruja. Nos ha cambiado ahora el fondo. Es como el escenario del teatro. Y tenemos ahora la fiesta del té. Y luego nos saldrá la de la fiesta del té para los no humanos. Bueno. No he terminado de entenderlo. Como he dicho, me da esa sensación de que como que han destruido todas las posibilidades. Se han agarrado a esta única. Que era una posibilidad entre 200.000. La historia de Leon. La que este personaje sobrevivía y se criaba como hija de Natsuhi. Y pienso que quizás el octavo episodio empiece desde este punto. O utilicen de partida esta realidad. Pero lo mismo estoy haciendo algo súper disparatado. Ya os digo, de verdad. Me quedo un poco what the fuck. Bueno, un poco no. Mucho. En fin, sea como sea. Espero que a vosotros os haya gustado y os haya resuelto dudas. Y ya sabéis lo que os toca, amigos. Tenéis que darle like. Tenéis que suscribiros. Y dejadme comentarios. Nos vemos en la próxima.